Luz de azul, me aguanto en mi cielo azul Sin duda ni esperar, solo hay tiempo para amar Una vez y otra más, hasta que tu sueño acabe en el mundo ¡Eso es, comunicar! Ahora sí, vente con nosotros nuevos Ahora sí, tú soy un planeta Que puedes aportar y todo conoce Es que eres tu luz, que la diosa que ilumina, ganar las sentinas Puedo navegar, puedo recorrer, puedo despegar en una noche cero Quiero todo ser, llevando a estar así, así Sin despertar, vivo atrás de esta estrella mía En su luz, no eras tú, ya también será azul Sin duda ni esperar, solo hay tiempo para amar Una vez y otra más, hasta que tu sueño acabe en el mundo Yo sé que mañana no estaré en las callas Y que esa estrella no nos dejará Y que esa estrella no tenerá送la, una vez que apoyaré en la noche cero Y que esa estrella no me contestará Que su luz, buena luz, canta el fuego en un cielo azul Sin dudas esperan, solo hay tiempo para amar Una vez y otra más, hasta que sus penas caben en el mar Todos los ojos son, yo cantaré, yo puedo volar, yo puedo ver Y el reto de tu luz, la brisa que no siga ¡Ay, yo se me cuento fuerte, ¿no? ¡Voy a caminar, todo de poder, puedo despegar Y el reto de tu luz, el reto de tu luz, canta el fuego en un cielo azul Sin dudas esperan, solo hay tiempo para amar Una vez y otra más, hasta que sus penas caben en el mar Sin despertar, sin dudas Sin despertar, sin dudas Sin despertar, sin dudas Sin despertar, solo hay tiempo para amar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!